Integrante de Magneto se accidentó en la Huasteca. Este y todos los detalles aquí conmigo con Lady Comunica. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Están muy bien, al igual que yo. ¿Se viene el huracán? Se viene el huracán. Por ahí dicen que ahí viene un huracán hacia la ciudad de Monterrey. El día del jueves, o sea, si ayer hubo fuertes lluvias, inundaciones por todos lados, pero hoy está el sol y cito, amaneció muy divinamente. Tal vez más noche tendremos más agua cero, ¿verdad? Pero bueno, hay que recibirlo de buenas, de buen humor, que son bendiciones del cielo. Bueno, vamos ya directo a lo que los truje, chencha, que es a la nota del día de hoy, ¿verdad? Y hoy fue nota, no sé si ha sido viral, no sé si ha sido tendencia, pero resulta que Elías, ¿se acuerdan del peloncito este que bailaba? Vuela, 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 con los de Magneto. Bueno, pero no andaba con todos los de Magneto. Andaba él, ¿saben dónde? Escalando en las montañas de la Huasteca. Y yo me pregunto, ¿qué no se quedó en su casa? ¿Qué no está guardándose en su casa como todo mundo? Pues no, resulta que no, que andaba escalando y por andar escalando y por no haber traído casco, pasó este accidente. ¿Qué pasó? Que mientras él subía o ascendía o no sé cómo se le pueda nombrar, pues le cayó una piedra de las que, de donde él se agarraba, le cayó una piedra y ¡zas! Que se abre la chomba por no traer casco. Muy mal. Porque qué tal que si se suelta la cuerda, pues se hubiera muerto ahí. Si se cae, se descalabra y se hubiera muerto, ¿verdad? Pero no. Nada más se descalabró y adivinen cuántos puntos le hicieron. Al parecer fueron seis puntos o siete por ahí. Estuvo muy grande la abertura que se hizo en la cabezota y todo por no quedarse guardadito en su casa, como todos lo estamos haciendo, porque yo no entiendo. O sea, sé. Entonces, ahí sí está abierto porque en Chipín ya volvieron a cerrar otra vez. O sea, y ahora con todo esto de los osos, que si no han visto el video de los ositos cariñositos de Monterrey Nuevo León, bueno, los invito a que lo vean. Aquí están los dos. Uno se apareció en San Pedro, pero el otro dicen que era el mismo, ¿verdad? Porque tenía la oreja rajada, como la película de Oreja Rajada. Que dicen que era el mismo del de la primera selfie que se tomaron con este osito, pero por ahí dicen muchos que bajan porque la gente les da comida. Pero bueno, esa es otra historia. A lo que yo los traje es a saber de qué fue lo que le había pasado a Elías. Pues bueno, que se descalabró por andar en la Huasteca, ¿verdad? Por ahí andaban algunos memes de que le había pasado lo mismo que le había pasado cuando la avioneta en la película de Vuela Vuela, pues estrella, ¿verdad? Y se da en la chompa, pues ahí trae la chompa vendada. Bueno, andaban muchos memes por ahí. Me imagino que ya los vieron. Bueno, también están diciendo en los informes, ¿verdad? Que este muchachito, pues andaba ahí de aventurero queriendo encontrar la Cueva de la Virgen. Que yo, déjenme les digo, he ido muchas veces y nunca he sabido que había una Cueva de la Virgen ahí. Pero bueno, ya iremos cuando pase toda esta pandemia a ver si es cierto, ¿no? Y ojalá que no nos pase lo mismo, ¿verdad? Y a pesar de este incidente, déjenme decirles que este cantante, ¿verdad? No se ausentará del concierto. Quedará junto con sus compañeros de Magneto en concierto el próximo primero de agosto. Concierto al que decían que había estado muy caro, que nadie iba a pagar tanto por un concierto virtual. Pero pues ya veremos cuánta gente junta Magneto en este concierto. Y bueno, sin más, ni me, sin más por el momento, hasta aquí mi videito del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en el próximo video. Chao. Hola, ¿cómo están? Les cuento, hoy en la mañana tuve un accidente en la Huasteca, aquí en Monterrey, Nuevo León, en el cual me cayó una piedra encima de la cabeza. Tengo seis puntadas ahora. Me encuentro ya muy bien. Estoy en casa, ya estoy en casa con familia, recuperándome. Y pues nada, muchas gracias por todas sus muestras de cariño, por todas sus palabras. El mensaje que esto me deja, la recomendación que les doy es que cualquier ejercicio que hagan, o deporte que hagan, tomen las medidas necesarias que esto conlleva para evitar accidentes. Tal vez si hubiera traído un casco, no hubiera pasado esto que me pasó. Estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Tengo cabeza de alcancía. Así es que si tienen dinero lo pueden echar aquí en este agujero. Estaré mucho mejor, muy pronto. Así es que la vida sigue. Les mando un abrazo muy grande. Les mando un beso. Ánimo. ¡Gracias!